Ascalabo es un joven griego que fue metamorfoseado en lagarto, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Era hijo de una anciana llamada Misme, o bien de los reyes eleusinos Seleo y Metanira. Cuando Demete recorría desesperada la tierra en busca de su hija Perséfone, raptada por Hades en el inframundo, pasó por el Ática y paró en Eleusis para colmar su sed. Fue acogida por Misme o Metanira, quienes le dieron de beber una jarra fresca de agua con menta y harina de cebada. La diosa bebió de un trago con tal avidez que provocó la risa de Ascalabo. Demeter enfurecida por la ofensa del joven le arrojó el resto del agua y el muchacho quedó convertido desde entonces en un lagarto moteado, una salamanquesa o un estelión. Es importante no confundir a este personaje con otro cuyo nombre es muy similar, Ascalafo. Este fue metamorfoseado en lechuza por Demeter o Perséfone, por lo que sus mitos también son parecidos. En el arte, Ascalabo apenas cuenta con representaciones al tratarse de una figura mitológica menor, pero se le concibe como un joven divertido o en el momento de su transformación en reptil.